¿Qué tal te caería viajar a la península italiana a través de su gastronomía? Vamos a viajar aquí en La Picola Trattoria. Tienen un concepto inigualable y único porque es un menú de tres tiempos. Para empezar este viaje gastronómico vamos a empezar con una entrada que es una ensalada. ¡Chequenla! ¡Chequenla! ¡No! ¿Qué tal te caería una pizza recién salida del horno? Vean esto. Mitad brócoli chorizo, mitad berenjena a la parmesana. Esto no tiene madre. Está delicioso. Pues nada que ver con lo que había comido de pizzas. Nada que ver. Nada que ver. Está como cremosito. ¡Uy! Está delicioso. Ya, me caso con esto. Ay, no. Quiero más. Y lo mejor de todo es que esto que ustedes ven desde la pizza, el par, todo es hecho aquí. Está delicioso. Panacota y gelato. Vamos a darle. No inventes. Está pasadísimo el alto esto. Bueno, aquí me quedo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias.